El, 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 el Boti Colombia en Saltillo, música de Barbarrio Otra risita pa' mamá mi amor, otra risita pa' papá corazón Que mamá te quiere mi bien, y tu papá te adora también Que mamá te quiere mi bien, y tu papá te adora también A este mundo tú veniste ya, y se alegraron nuestros corazones Nacieron nuevas ilusiones, de este par de mamá y papá Nacieron nuevas ilusiones, de este par de mamá y papá Ella goza cuando tú no lloras, ella goza cuando tú no lloras Pero si subras y te ven llorar, una risita pa' mamá y papá Para que veas que yo si te adora, una risita pa' mamá y papá Para que veas que yo si te adora ¿Estás oyendo, Erika del Carmen? Para cuando estés grande, prendas la vela Eres tú quien es goza la vida, eres tú quien es goza la vida De este par de mamá y papá, muchas cosas siempre ven feliz Siempre quieren verte reír, ellos se gozan y te ven feliz Quieren siempre verte feliz Un tirito de acotión, pa' que goce un pecho pa' vos Un tirito de abajo ahí pa' ver Ay, ay, esa, Erika del Carmen ¡Suscríbete al canal! Gracias.